Tiempo de entrevista, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar del Ayuntamiento de Tías y vamos a estar con su concejal de deportes, con una serie de temas que ahora nos comentará que están sobre la mesa y ya paso a presentarlo. Sergio González, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Gracias por estar en el marcador, que sé que estás muy ocupado según épocas complicadas. Te agradecemos un montón que estés. Sara, teníamos ganas de que el concejal de deportes del Ayuntamiento de Tías, con todo esto que está rodeando, ahora hablaremos de varios temas, teníamos ganas de que nos visitase el marcador. Sobre todo porque si algo es Tías es deporte. Muchos de los equipos de los que hablamos a diario en el marcador forman parte del municipio de Tías. Tías tiene gran variedad de disciplinas deportivas, algunas suenan más que otras, podemos hablar de baloncesto, de fútbol, de balonmano, pero también hay voleibol, hay karate, hay judo, hay muchos deportes que están emergiendo en este municipio. Y es que si se dan las condiciones para practicar deporte, se pueden dar perfectamente en este municipio y eso hace que cada vez tengan más participación deportiva en este municipio. Sergio, gracias por estar con nosotros, pero es que obligadamente la primera pregunta que tenemos que hacer es sobre este pabellón municipal de Tías, porque en mayor o menor medida afecta a numerosos clubes deportivos de este municipio, que desgraciadamente vamos a ponernos en situación, lleva muchos años sufriendo una serie de decadencias, es el núcleo central de, como comentamos, de muchos deportes y que empezada esta temporada no se pudo contar con esa instalación y ha hecho que el Tías, en cualquier deporte, juegue fuera de su propio municipio, están deseando volver a casa, así que cuéntanos Sergio, ¿cuándo podrán hacerlo? Bueno, si la pregunta es esa, pues te tengo que decir que ya la hicieron, o sea, ya esta tarde a las 4 de la tarde empezó el torneo Amigos del Magé de Baloncesto y nosotros súper encantados de que haya sido así después de tanto tiempo con una instalación que venía sufriendo unas ciertas y severas deficiencias, como podía ser hasta una simple gotera o lesiones de los jugadores y jugadoras que ya de ser de baloncesto, de balonmano o de futbol sala, que utilizan esa instalación, pues el pavimento, el piso no era el adecuado para la categoría costenta, ni para ninguna categoría, porque tenía, como ya digo, serias deficiencias y entonces hemos hecho el cambio de cubierta, hemos hecho el cambio de piso y yo creo que ahora mismo, ya lo pudimos comprobar esta tarde, tenemos una instalación modélica. Yo espero que los equipos sepan, y lo van a hacer así, la podrán disfrutar y tanto los equipos locales como los que nos visiten, seguro que se van a encontrar en una instalación acorde a los tiempos que corren. ¿Y serio por qué tan tarde esta obra? ¿Por qué ha llegado tan tarde y ha hecho que los clubes no puedan empezar sus temporadas en su casa? Vale, a mí cuando me hacen esta pregunta yo siempre me remonto al famoso Delta del 2005, que si recuerdas fue una tormenta que asoló Canarias y entre otras roturas, por así decirlo, pues el pabellón de Tías, su cubierta, sufrió varios desperfectos donde varias chapas salieron volando, entonces se le tuvo que hacer, desde el 2005 estoy hablando, se le tuvo que hacer una serie de parcheos para poder mitigar lo que son las inclemencias del tiempo y que los equipos no tuvieran que sufrir este tipo de goteras cada vez que llovía por Lanzarote, que llueve poco pero cuando llueve, llueve. Y entonces se filtraba y ese agua llegaba a lo que es el pavimento, al piso, a la cancha y hubieron varios partidos que se tuvieron que suspender. Lo ideal hubiese habido que se hubiese hecho con anterioridad, mucha anterioridad, hace años que tenía que haber estado esa obra hecha. Bueno, nosotros entramos a gobernar en el 2019, nuestra intención era cambiarla, de hecho ya había un proyecto, como si era, para la cubierta, no para el piso. Después nos vino la pandemia, que era que no, la cosa, esos dineros había que desviarlos a otras cosas, había que ayudar a muchas personas que en ese momento, por decirlo de una manera rápida, no tenían para llenar la nevera. En Tías se ayudaba mensualmente a unas 90 familias a llenar la nevera, permite que use esa expresión, y pasaron a ser 720 las familias, o sea, el dinero que teníamos que emplear para atender a esas personas. Entonces preferimos atender a las personas, y aparte, la competición estaba paralizada totalmente por el tema de la pandemia, y luego cuando pudimos retomarla, pues nos pusimos manos a la obra. Lo ideal hubiese sido, teníamos calculado así, iniciar la obra en mayo del 22, pues por una serie de problemas entre la empresa, ayuntamiento, ayuntamiento, empresa, no se pudo empezar hasta agosto, lo que fue la cubierta, tardó como tres meses, tres meses y medio, cerca de cuatro, en ser cambiada, y luego el piso en un mes y una semana está terminado. Por lo tanto, hoy, yo la verdad que cuando veía que se iniciaba una competición, un torneo en el pabellón, la verdad que estuvieron a punto de saltarse las lágrimas. Pues tenemos que decirle a los residentes y residentes en Tías, que se acerquen al pabellón y a ver a sus equipos, que seguro que están... Sí, sí, muy bonitos. Vienen equipos de Lanzarote, del resto de Canarias y de Cataluña también hay algún equipo. Y con mucha historia. Sí, y con mucha historia, 23 ediciones, que no son pocas. Cuéntanos, ya que estamos hablando de instalaciones, ¿cuál es el futuro en cuanto a instalaciones del municipio de Tías? ¿Qué falta o qué crees que necesita? Hombre, vamos a ver, nosotros lo que hemos intentado en esta legislatura, y creo que lo hemos conseguido, es mejorar las que tenemos. Hemos cambiado el césped tanto de Puerto del Carmen como del campo de fútbol de Tías, le hemos puesto nueva luminaria al de Tías, le hemos puesto nuevo sistema de riego tanto a Puerto del Carmen como a Tías, el graderío de Tías, la cubierta, la hemos repintado, le hemos puesto una buena megafonía, si nos vamos al terrero de lucha también lo hemos reformado, tenemos, como según dicen los participantes, los luchadores y los equipos que nos visitan, tenemos un campo cinco estrellas en lo que es la lucha canaria, las canchas exteriores, la anexa al pabellón de Tías, también se ha repintado, también se ha vallado, tenemos una cancha prácticamente nueva, las canchas exteriores del resto del municipio, terminamos ayer de vallar lo que es la calle Alemania, queremos también hacer una intervención buena en el resto de las canchas, y bueno, mi idea, tenemos un TV posiblemente en la piscina, queremos abrir la piscina, estamos trabajando en ello, años sí, estamos trabajando en ello, y la verdad es que cada vez encontramos más piedras en el camino, sobre todo piedras administrativas, porque hay que hacer unos trámites tremendos, hay que enviar documentación a Madrid, hay que enviar documentación al gobierno de Canarias, una locura. Si me preguntas mi idea, mi deseo, no sé si estaré en la próxima legislatura, y no sé si estaré llevando el área de deporte, pero mi deseo sería hacer un buen pabellón en Puerto del Carmen, hacer una buena ciudad deportiva, que complemente el campo de fútbol que tenemos, y por qué no, a lo mejor otra piscina, esto dirá, está loco, no ha abierto una piscina y quiere abrir otra, pero es un proyecto que evidentemente es unos para dos días, estamos hablando de dos, cuatro años. Claro, es que mi pregunta iba por ahí, me has comentado lo que han hecho, pero sin duda lo que falta por hacer, una de las inversiones públicas quizás más vergonzosas de la isla, la tenemos en esa piscina de Díaz, que es totalmente paralizada. ¿Cómo se sostenta, Sergio, tantos clubes en un municipio? ¿El Ayuntamiento de Díaz ofrece mayor partida presupuestaria para los clubes? Es complicado, es complicado, afortunadamente es complicado, porque eso quiere decir que tenemos muchos equipos, por ponerte un ejemplo, de fútbol regional tenemos cuatro equipos, tres participando en la liga insular y uno en preferente, o sea, fútbol, cuatro equipos para dos campos, ya los repartos y las horas de entrenamiento son muchos, de ahí a principios de temporada, siempre cuando desde el departamento de deporte se hace lo que es el reparto de las horas de cancha, nunca llueve a gusto de todos y todos nos quejamos, pero bueno, nosotros intentamos ser justos con todo, en el pabellón tres cuartas partes de lo mismo, tenemos el baloncesto, tenemos balonmano y tenemos el fútbol sala, hay un equipo que entra a las 10 de la noche, o sea, con lo que eso supone, que el jugador viene llegando a la casa casi a las 12 de la noche, después de entrenar, eso, si tuviésemos más instalaciones, pues posiblemente la cosa nos iría mejor. Y si es complicado repartir horarios e instalaciones, ¿cómo se reparte la cuantía económica? La cuantía económica, nosotros tenemos dos líneas de subvenciones, una es a las escuelas deportivas, a los niños, y otra es la ayuda al transporte, o sea, el año pasado, esta temporada que terminó, la 21-22, tuvimos que hacer un implemento de la cuantía, porque teníamos un dinero que afortunadamente, te lo digo así, afortunadamente se nos hizo poco, porque eso quiere decir que hay más niños participando, y que hay más equipos del municipio de Tías, en competiciones fuera de la isla, hay más transporte, más gastos de transporte, y hay más gastos en escuelas deportivas. Para el presupuesto este del año 2023, hemos implementado la ayuda a las subvenciones, y bueno, de momento los clubes no se quejan, y eso sí, estamos al día, podemos decir que estamos al día, en el pago a las subvenciones. Esa parte es la que más le gusta a los clubes. Claro, yo tenía dos dudas, si el Ayuntamiento de Tías ha ayudado a los clubes a entrenar fuera del municipio, ya que no podían contar con el pabellón, y también quizás, hemos hablado, estamos hablando de clubes deportivos, pero no hablamos de pruebas deportivas en el municipio de Tías, tenemos el Ironman, que pasa por, y además muy bien, porque es todo un llamamiento turístico, un poco centralizado, pero tenemos, quizás la carencia en deportes en el Ayuntamiento de Tías es una prueba deportiva, como reinan últimamente, en el resto del municipio. nosotros hemos tenido, viene verdad que después del parón por la pandemia, viene verdad que la cosa parece, por lo menos en ti, que se ha ido ralentizando un poquito, seguimos manteniendo el Ironman, seguimos manteniendo el Ocean Lava, seguimos manteniendo la carrera contra el cáncer, seguimos, he tenido reuniones las últimas semanas para hacer varias pruebas más, entre ellas la prueba de los colores, o una brutal trail, o sea, queremos abrir el abanico a las competiciones, pero viene verdad que después de la pandemia se ha paralizado un poquito, y ya no solo pruebas de triatlón, sino nos gustaría hacer pruebas de vela latina, pruebas de abrir el abanico y que no solo sea competición pura y dura como puede ser lucha canaria, fútbol, baloncesto, a los manos, sino más variedad, aparte de las pruebas estándar, estándar no, reinas que tenemos, como es el Ironman o el Ocean Lava. Llegáis al gobierno Sergio, en 2019, este nuevo, este equipo de trabajo, pero tú no coges el área de deportes hasta dos años después. Yo la, sí, sobre el, entramos a gobernar en el 19, en el 2019, hubo una remodelación en el grupo de gobierno y yo me hice cargo en el año, finales del 20, 21 por ahí. 21, y tú, un año y medio después de haber iniciado. Había, hacía años que yo he gobernado otro partido político, antes estabais vosotros, notas mucha variación que sigues el deporte, porque yo creo que lo que comentabas ahora sí que ha habido como un declive, ¿no? Era un ayuntamiento estándar, un espejo en el que mirarse muchos, otros, muchos ayuntamientos y poco a poco como que le han ganado el terreno. Es lo que, es lo que queremos hacer nosotros, nosotros lo que queremos hacer, volver a ser el espejo en el que se miraban otras administraciones, otros ayuntamientos de la isla. Sobre todo de esa, de lo que comentaba Sara con el Ayoman, esa salida espectacular, esa llegada. Sí, sí. La necesidad de alguna otra prueba, porque sí que a nivel club, pues bueno, tiene segunda vez fútbol sala. Tenemos de la otra. Y gracias al trabajo diario que hacen esos clubes. Claro, correcto. Un majec espectacular que se dañan encima con toda esa ayuda, con violencia de la mujer, toda esa difusión que han tenido, con Liga Femenina 2, estamos hablando de un Puerto del Carmen en plata, en balonmano. El Puerto del Carmen de fútbol tiene dos equipos femeninos, uno en categoría nacional y otro territorial. La verdad que indudablemente todo esto por mucho, y con opciones, ¿por qué no? A Liga Femenina 3, ahí estamos, ahí estamos. Yo siempre les digo a los clubes, en este caso al Sporting Tierra, vamos a ver, si Teguise tuvo un tercero, allá Issa tiene un tercero, Aría tuvo un tercero, porque Tía no puede tener un tercero también, ahí está abundando un poquito con el San Bartolomé, con el San Bartolomé parece que tiene un equipo más hecho, con más hechuras de tercero quizás, pero yo digo que toda la actividad que se realice, ya no solo en Tía, sino en cualquier municipio, sin la labor de los directivos, una labor súper ingrata que no se suele agradecer, sin ellos, directivos, entrenadores, monitores, que están ahí horas de horas. Yo voy un poco más a la pregunta política, ese esfuerzo que hacen los clubes, ¿se ve completado con la otra administrativa? Yo tengo la suerte, por así decirlo, de llevarme bien con todos los presidentes, con todas las directivas de los clubes que hay en Puerto del Carmen, o sea, en Tías, y hay unos cuantos, y la comunicación es muy fluida, tanto de un lado al otro, o sea, no tenemos, no tengo ningún problema, yo esta mañana antes de venir, antes de terminar el día de hoy, pues esta mañana ya tuve, antes de las nueve de la mañana ya tuve dos reuniones con directivos de club, o sea, que la relación es bastante fluida y nosotros, indudablemente, yo lo tengo claro que eso es así, nosotros estamos para facilitar las cosas a los clubes, no estamos aquí para ponerle piedras en el camino a nadie, indudablemente, cuando hay que decirle que no, oye, que no se puede, no hay que engañar a nadie tampoco. Las categorías no las regalan, correcto, porque hay un trabajo de clubes y de institución. ¿Qué consideras que es lo más difícil, Sergio, en llevar un área de deportes como es la del ayuntamiento? Hombre, me imagino que como casi todas las consejalías es porque a veces nos vemos en mitad de la burocracia y a lo mejor tú crees que una cosa que la vas a solventar en dos semanas te tarda dos meses o tres y claro, entonces parece que estás mintiendo a la gente, porque le dicen no, no te preocupes que la semana que viene está hecho, tú buenamente pensando que lo vas a hacer la semana que viene, pero se va posponiendo, se va posponiendo, se va posponiendo y a veces te encuentras entre la espada y la pared de lo que es la burocracia y lo que son los clubes, yo quisiera y como ellos quisieran también que todo fuera rodado pero hay momentos que no, entonces cuando sientes esa impotencia pues la verdad que es lo más ingrato que te puedes encontrar cuando quieres ayudar a alguien y por lo que quiera que sea o se retrasa la ayuda o no puedes ayudarlo. Hemos hablado de los deportes que más suenan en el municipio de Tías pero cuáles son los que quizás menos suenen pero también tengan gran proyección como a lo mejor me suena el voley o... Tú nombraste antes mucho pero también el voley playa es fácil pasar cualquier tarde por la playa grande y ver allí cantidad de niños y no tan niños practicando el voley playa tenemos también una escuela de pádel asociado con un club de Puerto del Carmen tenemos badminton que no son deportes tan nombrados pero la verdad es que tiene bastante participación el domingo pasado estuve en la ciudad deportiva de Lanzarote donde el club de gimnasia artística Tigotán hizo un festival y la verdad que era innumerable la cantidad de niños que iban saliendo saliendo y saliendo pero bueno y esto no para tanto niño aquí y la verdad que yo súper contento de que en ese festival que te acabo de hablar el municipio de Tías estuvo muy pero que muy bien representado es que cerramos la entrevista prácticamente como empezamos hablando que el ayuntamiento de Tías tiene infinidad de disciplinas deportivas y es un muy buen municipio para practicar deporte entendemos que se da un aprobado en su labor pero si quizás tengan que hacer algo de autocrítica donde crees que han podido quizás fallar hombre quizás bueno abrir el ayuntamiento el pabellón de Tías en qué mes estamos en casi febrero puede ser la idea cuando nosotros nos reunimos volviendo al pabellón de Tías cuando nos reunimos con los clubes para decirle oye las fechas de inicio va a ser esto ya hemos estado en contacto con el Cabildo nos va a ceder las instalaciones tanto la ciudad deportiva desde aquí le agradezco tanto a la consejería de deporte como a los empleados tanto de la ciudad deportiva como del Blas Cabrera que desde el primer día hasta el último nos abrieron las puertas y supo amable con nosotros incluso hasta los domingos por la tarde perdona ya me olvidé la pregunta autocrítica autocrítica sí vale quizás lo que te acabo de decir antes el tema de la impotencia que se siente cuando no llegas a darle soluciones a algunas cositas que yo no es que diera por hechas pero pensaba que se pudieran hacer y después autocrítica pues no lo sé igual no soy yo quien me tengo que dar el aprobado ni el suspenso ya los propios clubes o los propios aficionados o cualquiera que tenga que ver con el deporte en Tías pues ya igual podrán ellos decir mejor que yo si lo he hecho bien o si lo he hecho mal yo por decirlo de una manera tengo la conciencia tranquila creo que todo lo que he hecho y así es todo lo que he hecho lo he hecho de buena fe y bueno si he ofendido a alguien por así decirlo pues oye que perdone pero no ha sido muchísimas gracias Sergio queríamos animar ya que podemos y es que para mí es una muy grata noticia poder decir que por fin ese ayuntamiento de Tías ha abierto y ha abierto en las mejores condiciones eso espero la verdad que yo no he tenido la posibilidad de verlo pero sin duda lo haré con un pabellón nuevo que todos los deportistas del municipio de Tías se merecen así que desde aquí no solo animar a los deportistas a que se acerquen al pabellón y lo puedan ya disfrutar que es para ellos sino también a los aficionados que se llenen por favor esas gradas en cada encuentro a mí me queda la última repetirías repetirías en la Concejalía de Deportes o el trabajo es demasiado yo acabo de decir antes que me gustaría tendría un proyecto ilusionante no sé yo si mis compañeros de gobierno he llegado al caso lo compartiría o no pero hacer una buena ciudad deportiva en Puerto del Carmen yo creo que también en Puerto del Carmen ya no solo para los nativos ya no solo para los equipos municipales siempre hay esa queja no esa como que el ayuntamiento tira más cortina como que sí y está bien que te lo diga yo que soy tiñocero o sea yo soy de la tiñosa pero entiendo que sí ya no solo te digo para los nativos y para los equipos del municipio sino para mucho turismo deportivo que nos visita creo que debemos de tener unas instalaciones en Puerto del Carmen acorde a la demanda sinceramente así lo creo creo que por núcleo de población eso sería en el caso de que por imagen en el caso de que repitiera pues y si no estuviera si repitiera y no estuviera en deporte pues intentaría que al que le toque que hombre que mire un poquito para Puerto del Carmen un área sacrificada un área sacrificada Sergio muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros por compartir unos minutos en Marcador y por explicarle a la gente que nos ve a los vecinos de Tías y a los clubes de Tías pues que ya tenemos el pabellón que ya lo pueden disfrutar es una como decía Sara una sensacional noticia muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes gracias nosotros avanzamos nos queda repasar la agenda deportiva del fin de semana y como siempre lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com con Sara Duarte con Sara Duarte